Un gran anuncio, Casio nos ha dado relojes, la Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Yo he cerrado un acuerdo con Renault que el domingo voy con un Twingo y con el payaso al lado, con el Joker. Que no nos salpique. Aunque Gerard Piqué no se ha pronunciado explícitamente sobre la nueva canción de Shakira, cargada de indirectas, muy directas, en contra de él y su actual pareja Clara Kía, Gerard tampoco se ha quedado callado. Durante una transmisión en vivo por Twitch, el exfutbolista adoptó un tono jocoso para devolverle las indirectas a Shakira, utilizando las mismas palabras que se escuchan en la Viserap Music Sessions número 53. El exdefensor del Barcelona hizo referencia a tres de las frases más fuertes que da Shakira en su nuevo tema musical. Estas son Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio Y entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique. Que no nos salpique. La primera aparición de Piqué después del sencillo de Shakira, generó mucha expectativa entre sus seguidores, quienes lejos de obtener detalles de su liga de fútbol Kings League, deseaban encontrar una reacción hacia su expareja. Y vaya que así fue. He cerrado un acuerdo con Renault que el domingo voy con un Twingo y con el payaso al lado. En plena transmisión en vivo, Gerard Piqué anunció que la Kings League, torneo que él organiza y que cuenta con 12 equipos que son presididos por streamers o conocidos jugadores como Iker Casillas, ha llegado a un acuerdo con la marca de relojes Casio. Casio nos ha dado relojes. También dio a conocer una nueva indirecta contra Shakira al anunciar otro acuerdo de su competencia Kings League, esta vez con Renault. Y es que Gerard comentó, he cerrado un acuerdo con Renault para que el domingo vaya con un Twingo y con el payaso al lado. No puedo cerrar acuerdos personales y llegar como quiero o qué. El streaming continuó su curso en aparente normalidad, hasta que, de nuevo, Gerard Piqué utilizó una palabra de la canción de Shakira en tono de risa. Ocurrió cuando estaba hablando vía telefónica con uno de sus compañeros de la liga, quien le dijo que claro que podían cambiar de cantante. Fue en este momento que el exfutbolista dijo, bueno sí, podemos poner a otro que no nos sal pique. Entretanto, Shakira y Vizarap siguen batiendo récords con la canción. Las respuestas indirectas, bastante directas de Gerard Piqué, no han parado desde el lanzamiento de la canción de Shakira Vizarap Music Sessions, volumen 53. Y ahora el exfutbolista llegó a las instalaciones de la Kings League, efectivamente, en un Twingo. Auto que menciona a la colombiana en la tiradera contra su expareja. En la canción que lanzó esta semana, la colombiana parece compararse con Clara Kía, la nueva novia de Gerard Piqué. Gerard dejó en casa sus autos de lujo para ponerse al volante de un Twingo de Renault. El exfutbolista llegó en el vehículo blanco a las instalaciones de Kings League en Barcelona, para los Juegos de la Liga de Fútbol de Streamers de este domingo. Al bajar del auto, vestido con un suéter negro, saludó a la cámara que lo filmó desde la entrada al complejo deportivo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. Chau.